¿Escucharon ese sonido? Ese sonido representa el miedo que hay en una película de terror o en videos de terror. ¿Qué quiero representar con esto? Quiero representar el miedo que nos produce cuando vemos una película de terror, sentimos esa sensación de que ya va a aparecer alguna identidad o un ser paranormal. ¿A quién de ustedes no les gusta, no les encantan las películas de terror? Así como a mí. A muchos nos gustan las películas de terror, verlas, sentir, sentir esa sensación de miedo que nos produce. Y al escuchar y al ver, escuchar estos sonidos, por ejemplo. A mí me encantan las películas de terror. Es por ello que quiero empezar con este ejemplo a describir los miedos. Muchos de nosotros hemos tenido miedo alguna vez en la vida o hemos crecido con miedos desde pequeños, ¿verdad? Bueno, yo soy una de esas personas que creció con miedos. Yo antes, cuando era más pequeñita, vivía en un pueblito muy pequeñito también y vivía junto con mi mamá y con mi hermana. Y estudiaba ahí desde el primer año de básica hasta el séptimo de básica, sí. Estuve ahí en ese pueblito viviendo por años. La gente no te veía bien, lastimosamente. Yo me levantaba, me cambiaba y me iba a la escuela. Tenía miedo a estar con las demás personas, es decir, con mis compañeros. ¿Por qué tenía miedo? Muy fácil. Porque siempre me humillaban, me decían que estás gorda, me decían que eres fea. Eso estaba muy mal. Desde el primero de básica, muchas personas me trataban mal, sobre todo mis compañeros con los que pasaba más tiempo con ellos. Es por ello que no me llevaba con nadie. Simplemente me sentaba en un banquito por ahí y comía lo que daban en el receso y así. También porque la gente, por ejemplo allá, te criticaba cómo estabas vestido. Si estás vestido con ropa deportiva, estás mal vestido. Que si estás vestido así, con algo corto, con un escote, con unos tacones, está mal. Eso fue muy difícil en mí, en mi vida. Afrontar eso con esa presión de que te tienes que vestir bien, de que no debes hablar con nadie incluso. ¿Por qué? Simplemente porque ellos les parecía mal. Desde ahí comenzaron mis miedos. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos fue que perdiera totalmente a mi mamá, a mi familia, me dejaran sola. Pude soportar todo eso. ¿Cómo lo hice? Muy fácil. Estando sola, excluida casi de todo el mundo, encerrada en mi cuarto. No le podía contar a mis cosas a nadie. Por ejemplo, no le podía contar a nadie que, sí, mira, si me fue en la escuela, me trataron mal. No tenía a quien contarle, simplemente porque yo tenía miedo a hablar con las demás personas. Tenía miedo a que me digan, tú no has podido hacer eso, tú les has hecho que te digan eso, y muchas cosas parecidas. Con eso estuve casi toda la mayoría de los años allá, hasta que llegó cierto día que me cambié de escuela. Es decir, me fui a otra ciudad, pero esta vez ya empezaba el colegio. Imagínense, una edad, hasta llegar al colegio, a octavo de año, fue muy pesado todo eso que viví. Viví con toda la presión de la gente, con el que dirán de la gente, excluida de todos. Es por ello que jamás hablaba con nadie. Solo me dedicaba a hacer mis tareas y punto, se acabó. Es ahí cuando, no sé, como que mi vida dio un giro inesperado, porque sí tenía miedo a cambiarme de ciudad, a ir a otro colegio, porque en ese pueblito no existía colegio aún, solo existía escuela hasta el séptimo de básica. Es ahí cuando tuve que irme y cambiarme de ciudad. Y, incluso, antes de cambiarme de ciudad, hubo un pequeño inconveniente, no sé si tan pequeño. Pero, fue que me quedé un año, o sea, no entré un año al colegio. ¿Por qué? Simple y sencillamente, por miedo. Por miedo a que me trataran igual que como me trataban en la anterior escuela. Y, tenía miedo a que mis compañeros me excluyan. Estuve un año enfrentando todo eso, un año que no entré a clases, un año que perdí, literalmente, pasó ese año. Y dije, ahora sí, sí voy a estar preparada para inscribirme en otro colegio, en mi nueva ciudad. Entré al colegio simplemente, tenía miedo, pero ya vi que mis compañeros eran mejores, nadie me decía nada. Es como que me enfrenté a uno de mis mayores miedos, conmigo misma. Entonces, ahí me enfrenté a mis mayores miedos. Y uno de ellos fue el hablar con otras personas, el socializar, el entrar en otro ambiente que ni siquiera conocía. Mi vida dio un giro que jamás lo esperé. Y ese giro es cambiar mi actitud. La actitud del ser humano es demasiado importante, ya que si tu actitud es positiva, tú eres positivo. Y si tu actitud es negativa, tú eres negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo cambié mi actitud y superé mis miedos. Así que si yo puedo, tú puedes. ¿Por qué no? A lo largo de algunos años tuve que enfrentarme. Eso me ha costado bastante, pero lo he logrado. Gracias a mi actitud. ¿Por qué les digo mi actitud? Como les dije, la actitud del ser humano es demasiado importante en la vida de una persona. Si tu actitud es negativa, vas, te despiertas, te ves al espejo y dices, ay, estoy gorda, o si no, estoy muy flaca. ¿Qué va a decir la gente de mí? En fin. Hay muchas personas que incluso llegan hasta suicidarse por no combatir sus miedos, cambiando su actitud. Porque, por ejemplo, si tú cambias de actitud, si tú dices, no, me va a salir bien, me va a salir bien el examen, me va a salir bien la prueba, voy a conseguir un trabajo, voy a salir vestida así, porque así me gusta, simplemente. No te interesa el que dirán de la gente, pero todo eso depende de ti, ya que si tú quieres, tú puedes lograr todo lo que te propongas, solamente cambiando tu actitud. No olviden que siempre, siempre va a haber un momento en el cual te tienes que enfrentar a tus miedos. Si tu actitud cambia, cambias tú y cambias tu vida. Muchas de las personas decimos, no, pero es difícil, ¿cómo hago para cambiar mi actitud, para superar mis miedos? Lo peor que podemos hacer es ser negativos. Sé que todos tenemos mentalidades diferentes, no pensamos igual, pero si todos pensamos positivo, todos podemos hacerlo, incluso yo lo hice. Podemos levantarnos en la mañana y pensar en positivo, por ejemplo, dar gracias de la comida, conformarnos y ser felices con lo que tenemos, con la ropa que tenemos, con los amigos que tenemos, ya que si no somos positivos, nos volveremos negativos. Solo tienes que cambiar tu actitud. Esto yo te lo digo por experiencia propia. Tú simplemente tienes que seguir tus sueños, tus metas. Si tú dices, si puedo, si voy a poder, tienes una mentalidad positiva, todo te va a salir bien. Y si no, también sé positivo. Nosotros somos conscientes de que todo podemos lograr. Debemos ir superando obstáculos, seguir, seguir y seguir, hasta lograr tu meta, tu sueño. Todos somos únicos. Yo soy única, tú eres única. Que todo dependerá de nosotros mismos. Con todo eso he tenido que vivir para ahora estarles contando mi experiencia aquí. Sé que como yo lo logré, ustedes también lo pueden lograr. Solo recuerden esto. No es cobarde el que siente miedo. El miedo es el cobarde que sí se deja vencer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les vamos a hablar acerca del gran problema que afecta a nivel mundial. Este es el COVID-19. A continuación les vamos a definir qué es pandemia. Pandemia es un número de incidencia a nivel mundial en un periodo de tiempo. Es importante que las personas se queden en casa, por lo que si salen por sus productos de primera necesidad, es importante que salga una sola persona del núcleo familiar y para comprarlos mantener la distancia de un metro. Es muy importante realizar el lavado de manos diariamente, utilizando jabón, alcohol y gel antibacterial. Debes de llevar tu debida mascarilla y tus debidos guantes. Las personas más vulnerables son los niños y también las personas adultas. Hago un llamado de concientización a todas las personas, ya que los animales no son los que tienen el COVID-19. Por lo tanto, no los abandones. Ámalos. En conclusión, para el COVID-19 no existe tratamiento. Es por ello que hacemos un llamado a la conciencia para que se apliquen las medidas de prevención para quedarnos en casa. A continuación, vamos a realizar un simulacro sobre las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con COVID-19. Estas son las consecuencias de lo que puede pasar si no te quedas en casa. Así que, quédate en casa. Gracias por su atención.